La Fundación Música de Cámara de Medellín realizará su concierto de primavera con la presentación del dúo de piano y clarinete Orduz García. Nosotros nos hemos especializado en el repertorio para clarinete y piano colombiano, pero también hacemos repertorio universal, también comisionamos obras a compositores contemporáneos y la idea que hemos tenido durante estos tres años es rescatar y difundir nuestro patrimonio musical y también inspirar a los nuevos compositores y nuevos lenguajes que escriban para este formato de música de cámara. El dúo Orduz García, con tres años de existencia, interpreta repertorio colombiano, universal y contemporáneo para difundir el patrimonio musical. Este dúo se presentará el próximo 10 de abril en la Casa Teatro El Poblado. La idea del dúo Orduz García es reunir al instrumento, que es el piano, que le llaman el rey de los instrumentos, con el clarinete que tiene ese color autóctono colombiano y hacer un repertorio colombiano que les va a encantar. Y aquí termina nuestro momento más dulce de las noticias. Ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter como arroba hora 13 noticias con el hashtag postre H3CN. Mañana nos vemos a la hora 13, la hora de las noticias para disfrutar del arte, la cultura, la gastronomía y el entretenimiento en el momento más dulce. Buen día para todos. Chao. Chao.